Hay un pensamiento de la Palabra de Dios en el Libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo número 30. Dice la Palabra de Dios, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Señor, querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Señor, gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Agradecemos la compañía de los amigos y amigas, agradecemos los hermanos y hermanas, y si juntos, la adoraremos a usted en espíritu y en verdad. Pero gracias también, Señor, por aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión, que ellos y ellas también sean bendecidos. Y ahora, Padre, rogamos que el Espíritu Santo nos traiga Palabra de Vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras de un hombre, pero que recibamos la Palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Nosotros vivimos en el fin de los tiempos. Para esta época, Dios tiene grandes planes y Jesús los resumió en cinco interesantes parábolas que usted encuentra en Mateo 24 y 25. Y estas parábolas presentan la experiencia de la vida cotidiana. En la experiencia del apóstol Pablo, encontramos a un hombre que tiene un encuentro con el Señor Jesús. Rumbo a Damasco, Jesús vino y se encontró con Pablo. Lo interesante de la experiencia de Jesús con Pablo es que Jesús llama a Pablo para cumplir una misión. Pablo tiene una visión celestial y entonces sale para cumplir una misión de Dios. En el capítulo 1, versículo 16, Pablo nos dice que fue el propósito de Dios revelar a su Hijo en mí, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa revelar a Jesús o al Hijo en mí en el lenguaje de Pablo? Si usted revelará al Hijo en mí, dice el apóstol Pablo, usted necesita tener experiencia con el Hijo de Dios. Cristo se revela a Pablo y entonces Pablo revela a Cristo. Pero usted necesita el primer paso para que se dé el segundo paso. Usted no puede amar a quien no conoce. Y no solamente se refiere la experiencia de Pablo y Jesús o Jesús y Pablo en aquella experiencia maravillosa camino a Damasco, sino que hay otros detalles curiosos en la vida de Pablo que él presenta en forma clara como evidencia de que Cristo se reveló en su vida. Ya sabemos en el libro de los Hechos capítulo 9, en el libro de los Hechos capítulo 22 y capítulo 26, cómo Lucas registra la experiencia de Pablo en el encuentro de Cristo con Pablo. Pero es bueno notar también alrededor detalles interesantes que no se mencionan frecuentemente, pero que tienen que ver con la revelación de Cristo en la vida de Pablo. Hechos capítulo 18, mire usted lo que dice Hechos capítulo número 18. Dice el versículo 9, Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, No temas, sino habla y no calles. ¿Qué dice ahora? Hechos 18, versículo 9, versículo 10, ahora ¿qué dice el 10? Entonces, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo le pregunto, ¿le habló Jesús o no le habló Jesús? ¿Sí o no? ¿Estaba Jesús pendiente de la vida de Pablo? Versículo 1, capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Estaba Cristo vigilando los pasos de Pablo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaba Cristo pendiente de Pablo? Y ahora le dice, no tengas miedo. Capítulo 22. Otro incidente interesante donde la Biblia muestra que Cristo estaba pendiente de Pablo. Hechos capítulo 22, versículo número 18. Dice Pablo, Y le vi que me decía, ¿qué cosa? Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y miren la respuesta de Pablo. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Y consentí en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Quién estaba pendiente de la vida de Pablo? Jesús. ¿Quién volvió a hablar con Pablo? Jesús. ¿Quién estaba consciente de la experiencia de Pablo? Jesús. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Usted jamás revelará a Cristo en su vida si no tiene comunión con Cristo. No son conceptos, no es una definición teológica, no son definiciones de palabras, no. Es una experiencia real con un ser real que se llama Jesús. Si usted no ha estado con Jesús, usted no olerá con el perfume de Jesús. Y cuando usted se presente, se presentará a usted. Pero ¿dónde estará Jesús? Mi pregunta, ¿estaba Cristo pendiente de Pablo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Son evidencias o no son evidencias? Capítulo 23. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo. ¿Qué cosa le dijo Jesús? Ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también de mí. ¿Dónde? En Roma. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús nunca deja solo a las personas que él llama. Y no importa el lugar ni la circunstancia. Todo lo contrario. Cuando usted decide tener esa relación con Él, cuando usted decide crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, cuando usted decide llenarse de la palabra de Dios, entonces Dios le da experiencias que no se pueden ni explicar, no se pueden ni decir. La gente ni siquiera la puede oír. Segunda de Corintios, capítulo 12. Mira lo que dice Pablo. Su relación con Jesús fue tan estrecha, tan profunda, tan hermosa. Su experiencia con Jesús fue tan gloriosa que él no sabe ni cómo expresar y cómo decir lo que vivió. Segunda de Corintios, capítulo 12. Dice Pablo, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones. ¿De quién dice? Del Señor. Mi pregunta para usted. ¿Tenía Pablo una buena relación con Jesús? ¿Jesús y Pablo eran buenos amigos? ¿Le gustaría a usted ser buen amigo de Jesús? Revise sus amigos. Revise las personas con las que usted se relaciona. Dice el versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, conozco a un hombre que lo llevaron al cielo donde vive Dios. ¿Cuál es el primer cielo? Donde vuelan las aves. ¿Cuál es el segundo cielo? Donde están los planetas. ¿Y cuál es el tercer cielo? Donde está Dios. Mi pregunta. ¿Fue estrecha la relación entre Pablo y Dios? A ver, sí o no. ¿Puede un ser humano tener una buena relación con Dios? ¿Quiere Dios tener relaciones buenas con los seres humanos? Pablo nos está diciendo, le voy a contar esto, pero yo no lo puedo ni explicar. Solo le voy a decir lo que yo viví. Y es increíble esto de ser amigo de Jesús, dice Pablo. Si Dios quiere revelar a su Hijo en mí, entonces yo necesito una relación estrecha con el Hijo de Dios. Yo necesito ser amigo íntimo de Dios. Mi mamá decía cuando yo estaba pequeño, mira con quién andas. ¿Y qué cosa? Y te diré quién eres. Si tú andas mucho con un pintor, ¿qué van a pensar la gente que tú eres? Pintor. Y si el tipo es mecánico, mecánico. Y si es cantante, que tú cantas. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Con quién andaba Pablo frecuentemente? ¿Con quién andaba Enoch frecuentemente? ¿Y qué pasó un día entre Enoch y Dios? Se hicieron tan amigos que ya eso de venir del cielo aquí es muy lejos. Vámonos para mi casa. Cosa linda, mamacita. ¿No le gustaría irse para la casa del Señor? Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree en la Biblia? ¿Usted está seguro que usted cree en la Biblia? ¿Amén significa que sí, que usted cree en la Biblia? ¿Usted sabe lo que usted está diciendo cuando dicen amén? ¿Amén? Tristemente, el lenguaje humano se va dañando con el tiempo. Amén significa, es así. Y no es lo mismo, pastor. Ni se escribe igual. Amén es una afirmación y confirmación. Amén es una variante de un verbo hebreo que se escribe amán. ¿Qué significa certeza, certidumbre, seguridad, confianza? Cuando usted dice amén, usted está diciendo que me corten la cabeza si no es así. ¿Amén? Entonces se supone que usted está viviendo una relación íntima con Dios. ¿Amén? Se supone que usted está reflejando a Cristo Jesús. ¿Amén? No mienta. ¿Se entiende o no se entiende? Estamos mostrando evidencias de que Pablo tuvo una íntima relación con Jesús y por eso en la vida de Pablo se reflejó Cristo Jesús. Y veremos la historia de otras personas también. Capítulo 12, segunda de Corintio. Pablo nos dice cosas que son increíbles. Si es verdad que usted tiene una íntima relación con Jesús, usted vivirá cosas increíbles. Inclusive, habrá cosas en su vida que no podrá contársela a la gente. La gente no la creerá. Y si usted la cuenta, tendrá serios problemas. Inclusive, la gente tendrá problemas con usted por su experiencia con Dios. Si usted no tiene problemas con nadie, entonces mira a ver cómo anda su relación con Dios. Hay de ustedes, cuando digan toda clase de bien contra ustedes, así hablaron de los falsos profetas que fueron antes de ustedes. Pero si usted tiene una buena y íntima relación con Dios, tendrá serios problemas con la gente. Inclusive con los miembros de las iglesias. El que quiere vivir piamente, padecerá qué cosa. Pablo padeció persecución, sí o no. Dice, peligro entre falsos hermanos. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Quiero decirte, querido, querida, que Dios quiere tener una íntima y estrecha amistad contigo. Dios quiere no solamente ser tu padre, sino ser tu amigo. Dios quiere relacionarse contigo. Dios quiere mostrarte y manifestarte cosas maravillosas y gloriosas. Dice la sierva de Dios que cuando uno se esmera, se dedica, se esfuerza por caminar conforme a la voluntad de Dios, dice, el Señor le revelará personalmente sus misterios. ¿Es así o no es así? ¿Quiere de una relación íntima y estrella con sus hijos? Sí, Señor. Mire lo que pasó con Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12. Dice el apóstol Pablo, versículo 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado, ¿a dónde dice él? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre a expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, dice él, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho. ¿Qué cosa le dijo el Señor? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que no repose sobre mí, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mi pregunta, ¿hubo una relación íntima entre Pablo y Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Fue una relación trascendente? ¿Una relación que fue más allá de los límites humanos? ¿Sí o no? ¿Y la experiencia que Pablo tuvo la puede tener usted? A ver, ¿sí o no? ¿No es el mismo Jesús? ¿Sí o no? ¿No es el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos limitamos a esa relación íntima con el Señor? Si queremos revelar a Cristo en nuestra vida, si queremos que Cristo se manifieste en nuestra vida, necesitamos esa relación con Cristo. Y cuando usted tiene esa relación con Cristo, no hay que preocuparse. El mismo Cristo se manifiesta en la vida suya. Y la gente lo ve y la gente se da cuenta. Y la gente tiene experiencia con usted que no se puede ni explicar. Y cuando la gente le cuenta a usted lo que vivieron con usted, que usted ni cuenta se dio, usted se queda con la boca abierta. Dios está vivo, Dios es real, Cristo es real. Y el Espíritu Santo está trabajando y necesita esa relación íntima entre usted y Dios para hacer cosas más grandes y más gloriosas. Cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado. Versículo 10, 2 de 40, capítulo 2, y Dios no se las reveló a través de su Espíritu, porque el Espíritu escudriña a uno profundo de Dios. Esta frialdad, esta dejadez, esta mortandad, esta pobreza espiritual que se vive en las iglesias cristianas, ese no es el propósito de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. A mí me gusta Dios. Génesis, capítulo 15, versículo 6. A mí me gusta el interés y el empeño que Dios pone en lo que hace. A mí me gusta Dios. Su dedicación, su empeño, su afán en buscar a sus hijos, su perseverancia, su amor, su misericordia, su clemencia, su bondad, su gracia. Bendito sea el Señor. Génesis, capítulo 15, versículo 6. Mira lo que dice la Biblia, la experiencia de Abraham. ¿Cómo dice el versículo 6? Y creyó a Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y le fue contado por qué cosa? ¿A quién le creyó Abraham? Abraham, dice el versículo, y Abraham creyó en Jehová y le fue contado por justicia. ¿Dice eso? No. Dice, y creyó a Jehová. ¿Con quién se relacionaba Abraham? Con Jehová. Donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué levantaba? Un altar. ¿Para adorar a quién? A Jehová. Capítulo 12. Capítulo 12. La relación de Abraham con Dios. Mire qué cosa linda. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Y qué cosa dice? Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, ¿qué cosa? A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y yo pregunto, ¿había una buena relación entre Dios y Abraham? ¿Sí o no? Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Era Abraham amigo de Dios? No, Dios era amigo de Abraham. Oh, ¿y cuál es la diferencia? ¿Quién tuvo la iniciativa? Dios. ¿Quién buscó a Abraham? Dios. ¿Quién se reveló a Abraham? Dios. ¿Quién escogió a Abraham? Dios. ¿Quién señaló a Abraham? Dios. ¿De quién es la gloria? De Dios. Cuando nosotros entendamos la mecánica de Dios, nuestra vida comenzará a cambiar. Lo importante del cristiano o del creyente es entender, número uno, que es Dios que hace las cosas por ti. Que es Dios quien hace las cosas en ti. Y que es Dios que hace la cosa contigo. La gloria es de Dios. Siempre la iniciativa es de Dios. No es nuestra. Las cosas parten de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Dios. Y usted me dirá, ¿y cuál es la diferencia? Que cuando tú entiendes que parten de ti, te pone orgulloso, te pone evadioso, te hace pedante. Y entonces el Señor no puede glorificarse en ti. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Entendió eso, Pablo? ¿Entendió eso, Pablo? Queridos, cuando el centro de tu vida es Cristo, cuando el centro de tu vida es Dios, entonces hay una paz que el mundo no puede dar. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces hay una tranquilidad, hay una quietud que no es humana. Entonces hay una vida que viene de lo alto, que se vive en ti, que no es común ni corriente. Entonces, por la palabra de Dios, el Señor te da una simiente incorruptible que viene de lo alto. Entonces la gente ve y entiende que estuviste en comunión con Dios. Y las personas que te conocen y relacionan contigo se han dado cuenta que tú has estado con Él. Tu vida se hace completamente diferente. Eso es lo que Dios quiere con los que nos llamamos cristianos para que su nombre se glorifique. ¿Se manifestó Abraham, sí o no? ¿Sí o no? Capítulo 18. Estas son evidencias. Génesis, capítulo 18. Versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Después le apareció Jehová en el encinar de Man, restando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y junto con Jehová venían tres personas, dos personas más. Y les resumo la historia. ¿Pasaron frente a la casa de Abraham, sí o no? A ver. ¿Lo llamó Abraham? ¿Lo llamó o no lo llamó? Tres viajeros que pasan frente a la casa, frente a la tienda. Y Abraham, ¡hey! ¡hey! ¡párense ahí! Ustedes pasaron por aquí porque ustedes, ¡hey! ¡vengan para acá! Le ofreció a Abraham agua. Le lavó los pies. Le ofreció comida. ¿Y quiénes eran esos tres caballeritos que iban pasando frente a la tienda de Abraham? ¿Quiénes eran esos? Versículo 13. Entonces, ¿qué dice ahora? Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Le había dicho Dios a Sara que tendría un hijo en su vejez, sí o no? ¿Se rió Sara o no se rió? Se molestó. Bueno, señor, voy a decir que usted se molestó un poco. Se molestó, no se molestó el señor. Sara se está riendo. ¿Cómo se llamaba un muchacho entonces? Risa. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Risa. Para que te acuerdes siempre que te reíste. ¿Hay algo imposible para Dios? Seamos sinceros y bien honestos. Yo voy a hacer esta pregunta y usted me va a contestar. Pero sea bien sincero. Usted me va a decir una respuesta que ya yo la sé. Pero sea honesto. Pero en verdad que usted no entiende su respuesta. Usted no la acepta. ¿Le hago la pregunta? ¿Le hago la pregunta? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Usted lo cree o usted lo sabe? Piensa en su respuesta. Piensa en su respuesta. ¿Por qué vino Dios y para qué vino Dios a la casa de Abraham? Oiga, pastor, ¿qué es lo que usted está tratando de hacer con nosotros? Estoy tratando de mostrarte las evidencias de que Dios quiere ser amigo tuyo. Que Dios quiere relacionarse contigo y con tu familia. ¿Le había prometido de un hijo a Abraham? ¿Sí o no? ¿Para dónde iba Dios cuando pasó por la casa de Abraham? Esa es la pregunta interesante. ¿Cuál era la misión a la que vino Dios a la tierra? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Y cómo Dios lo expresa? Versículo 20 Versículo 17 Mire qué cosa linda. A mí me gusta esto. ¿Por qué? Veo a Dios como un amigo visitando a su amigo. Veo a Dios con una agenda que él no quiere cumplir. Y anda buscando cómo hacer que esa agenda no se cumpla. ¿Se goza a Dios en destruir a sus hijos? Le llama a la extraña obra. Y cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué va a pasar con todos los impíos? Lo van a destruir. ¿Usted cree que Dios va a estar feliz de estar destruyendo a tanta gente? Entonces, ¿por qué somos tan flojos los cristianos? Si el poquito tiempo que nos queda es para buscar que esa gente se salve. ¿Por qué somos tan indiferentes? Y dije que somos amigos de Dios. Y dije que somos cristianos. Y dije que... Oye, respétese, por favor. ¿Es así o no es así? Dios viene a hablar con Abraham porque va para Sodoma y Gomorra. Dos ángeles destructores. Ya fueron señalados, comisionados para quemar Sodoma y Gomorra. El concilio celestial dijo, ¡se acabó! Y entonces Dios viene y le dice, ¡hey! Vamos a pasar por la casa de Abraham. Cosa linda, mamá. Dios anda buscando un intercesor. Dios no quiere destruir sus hijos de Sodoma y Gomorra. Aunque no valen una guayaba podrida. Aunque no sirven para nada. Pero son sus hijos. Somos tan bárbaros y tan terribles que somos como Jonás. ¿Puedo decir una cosa fuerte? Unos barbarazos. ¿Querías Jonás que los ninivitas se arrepintieran? No ese barbarazo. No, no, para acá que me voy. Oye, Jonás, pero es la gente. No, 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 no. ¿Llegó a Nínive Jonás? Tuvo Dios que inventarle un submarino, ¿no? Todavía llega a Nínive y la predicación que da es como para que nadie se arrepienta. ¿Querías Jonás que se arrepintieran? No. Era un profeta suicida, un homicida, un abusador. Y cuando el pueblo se arrepiente, se arrepiente el rey, se arrepiente la gente del gabinete. Hasta los animales ayunaron, dice el libro de Jonás. Y este bendito profeta todavía insiste. Yo te lo decía. Que si el pueblo se arrepentía, tú lo ibas a perdonar. Oiga, ¿qué profeta más barbarazo este, no? Y usted termina de leer el libro y el profeta no cambia. No cambia su pensamiento. El libro queda en suspenso. Qué profetazo, ¿eh? Esperando que yo afuera del cielo y que queme a todo el mundo. Entonces Jehová sabe lo que le va a pasar a Sodoma y Gomorra. Viene a la casa de Abraham porque Dios necesita intercesores. Dios necesita que alguien se ponga entre el pórtico y el altar. Que alguien gima y llora por el pecado del mundo. Dios anda buscando gente que le duela, que esa gente se va a perder. Y ya anda buscando gente que le duela, que usted, hermano querido, que está en la iglesia, que no se arrepiente, que usted se pierda. La moneda era de plata y se perdió en la iglesia. ¿Cuánta gente en las iglesias están completamente perdidos? Ni les importa su salvación, ni les importa la de afuera. ¿Sí o no? No se van porque sería declarar públicamente que están perdidos. Se quedan fingiendo que están salvados, pero hace rato que están fuera en el mundo, acabados en el pecado y la maldad. Dios anda buscando a que le ayuden en este trabajo. Y viene a la casa de Abraham y le dice, versículo 17. Y Jehová dijo, ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, a mí me parte el corazón, ver el amor, el empeño, el interés de Dios por sus hijos, es algo que me aturde. ¿Cómo puede amarnos tanto? ¿Cómo es posible? Sodoma y Gomorra eran malos o no eran malos. Mire, mire, jamás se le ocurra, y ojalá lo hagan, jamás se le ocurra leer o estudiar la historia de Sodoma y Gomorra. Que no se le ocurra. Que no se le ocurra ver hasta dónde llegó la maldad de esa gente. Que no se le ocurra saber que los que llegaban a Sodoma y Gomorra por alguna razón lo alimentaban, lo cuidaban y lo protegían. Y desde que la persona decían que se iban, lo hacían pedazos. Y el gozo del pueblo era engañarlos. Cuando llegaban, le pintaban villas y castillas y todo lindo y hermoso, hasta que decían, me voy. Desde que decían, me voy, le fastidiaban la vida. Si eran hombres, los violaban. Y si eran mujeres, acababan la vida. Hasta que los destrozaban completamente. Una cosa del diablo. Que no se le ocurra estudiar la historia de Sodoma y Gomorra. La maldad llegó hasta el cielo. Y el concilio celestial dictaminó que sean quemados, hasta que sean convertidos en ceniza. Ahora viene Jehová donde habrán, a ver qué se puede hacer todavía. Y escuchen este diálogo entre dos amigos. Querido, Dios quiere ser amigo tuyo. ¿Han visto un papá y su hijo cuando son amigos? ¿Qué linda relación tienen? ¿La han visto o no la han visto? ¿La han visto o no la han visto? El hijo viene donde su papá y se sientan y hablan. Y el papá viene donde su hijo y se sienta y hablan también. Dios me dio, o nos dio, tres hijos. Un varón y dos damas. Me encanta hablar con mis hijos. A veces llego a la casa bien cansado. Porque trabajo mucho. Y entonces, a veces uno de ellos me dice, papi, ¿puedo decirte algo? Claro. Y nos vamos a la oficina o nos vamos a la habitación y nos sentamos. Y empezamos a hablar. A veces terminamos a la una de la mañana, a las dos, a las tres. ¿Qué me importa el cansancio? Es mi hijo, es mi hija. Y a veces me ven ya tan cansado que me dicen, seguimos mañana. Cosa linda, mamá. Está bien, seguimos mañana. Tienen confianza con su papá. No hay secretos. No importa lo que sea. Y como conozco a mis hijos, cuando veo que hay una sombra de tristeza en su cara, en su rostro, voy y me acerco con una sonrisa y le digo, tenemos que hablar. Sí, papi. Y ahí hablamos. Es lindo tener un papá. El mío murió cuando yo tenía 10 años. Pero gloria al Señor que él ha sido siempre mi papá. No sea tonto, querido. Dios te ama como no tienes una idea. Nadie te ama más que Dios. Dios quiere ser tu amigo. Miren qué diálogo más lindo entre Dios y un ser humano. Me gusta Dios. Vamos rapidito. Me encanta hablar de él. Dice, versículo 20, Entonces Jehová le dijo, Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no, lo sabré. Mi pregunta, ¿le llegó el informe o no le llegó el informe? A ver, ¿sí o no? ¿Y cuál era el informe? Cruzaron el límite. La sentencia de los vigilantes, que lo quememos. Mamacita linda. ¿Se acuerdan ustedes de Nabucodonosor? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Los vigilantes determinaron a Nabucodonosor siete años de locura. Quedó siete años locos, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo Daniel? El asunto es por resolución de los santos y por dicho de los vigilantes, la sentencia. Esto no lo contradice nadie, compadre. Porque esto se decidió en la presencia de Jehová. ¿Falló o no falló Abraham? ¿Cuándo tuvo la mojiganga esa con Agat? ¿Vino el mismo Jehová a decirle que sacrificara a su hijo Isaac? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque el concilio le dijo, Jehová, usted tiene que ir a probarlo. Es cosa linda, mamacita. Y quiere el Señor, yo voy. A mí me gusta Dios. ¡Lea su Biblia! ¡Lea su Biblia! Ahora Dios viene y le dice a Abraham, el clamor de Sodoma y Gomorra llegó al colmo. En el concilio determinaron mandar dos ángeles destructores que vienen conmigo que van a quemar hasta los cimientos de esa ciudad. Estos tipos no juegan. Esto no es cuestión de sentimientos. Estos tipos cumplen con su misión. ¿No se acuerdan cuando David hizo un censo que bajó un ángel con una espelda para acabar con todo el mundo? ¿Sí o no? ¿Empezó a matar gente? ¿Sí o no? Setenta mil van de fuego. Y se paró frente a Jerusalén para acabar con Jerusalén entera. Y Jehová le dijo, ¡párate! Si Jehová no dice, párate, le arranca la cabeza a todo el mundo. Usted tiene que leer su Biblia. Esto no es juego. Y lo que viene no es juego. Y el diablo lo sabe. Que Dios es misericordioso, pero te arranca la cabeza. Que Dios es clemente, pero te arranca el cuello. Te quema, compadre. Y dice la Biblia que empezó el diálogo entre Abraham y Dios. Miren los alegatos de Abraham como abogado de Sodoma y Gomorra. A Dios le encanta que aparezcan personas que intercedan en favor de la humanidad. Era lo que quería con Jonás y Jonás no lo hizo. Miren lo que dice aquí, Génesis capítulo 18. Dice el versículo número 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero, ¿qué dice ahora? Abraham estaba aún delante de Jehová. Imagino a los dos ángeles diciendo, Señor, tenemos que ir a cumplir la misión. Y Dios con dolor en su corazón, vayan. Y aunque ellos iban para Sodoma y Gomorra a quemarlo todo, todavía Dios permaneció con quién? Con Abraham. Y mire qué diálogo tan hermoso. Cuando vayamos al cielo, yo tengo que sentarme con Abraham para preguntarle a Abraham, venga acá, ¿y cómo fue la cosa? ¿Sabe lo que es hablar con Dios? Alegar delante de Dios. De Dios. Una pregunta. ¿Esto es un cuento o es una historia? ¿Cuento o historia? Yo creo que es una historia. ¿Existieron Sodoma y Gomorra? ¿La destruyeron completamente? Entonces, esto es una historia. Y mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el acertal. Que hagas morir al justo con el impío. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mi pregunta. ¿Estaba alegando a Abraham con Dios? ¿Sí o no? ¿Le estaba dando la mente a Abraham a Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustó a Dios el diálogo? Mire qué le dio seguimiento. Dice el versículo siguiente. Entonces, respondió Jehová. Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Comenzó a descender la cantidad Abraham, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice el versículo número 29. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si se hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he empezado, emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hallare solamente una vez, hablar una vez más. Si se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Esto es una historia o es un cuento? Entonces comió en la casa de Abraham. Entonces Abraham le lavó los pies. Entonces intercedió a Abraham en favor de Sodom y Gomorra. ¿Usted cree que valía la pena intercederle por Sodom y Gomorra? Gente tan mala, tan perversa, tan dañina. Oye, ¿no era mejor decir que Abraham le dijera, qué bueno, señor, métale fuego, hasta los cimientos. Acabe con esos bandidos toditos. ¿No era mejor eso? ¿Y no es lo que estamos pidiendo a Dios hoy? Cada vez que usted no refleja a Jesús en usted, está pidiendo a Dios que queme a esa gente, porque la van a quemar o no la van a quemar. ¿La van a quemar o no? A ver, sí o no. ¿La van a quemar o no la van a quemar? Lo notó indeciso. ¿Qué pasó? Pues sí, segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leerlo. El fuego puro lo que va a bajar, querido. Y mientras este fuego llega, tenemos que ayudar a ver cuánto sacamos de allí. ¿O no? ¿Sí o no? Versículo 9, segunda de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A qué cosa dice? Al arrepentimiento. ¿De qué estamos predicando? Del arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que la gente proceda al arrepentimiento. ¿Para qué? Dice la Biblia. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truendo. ¿Y qué dice ahora? Y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ellas hay, serán ¿qué cosa? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. ¿Lo dice o no lo dice? Sodoma y Gomorra, ¿la quemaron o no la quemaron? La historia dice que cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, ¿se encontraron con quién? Con Lot. ¿Quién lo invitó a su casa? Lot. ¿Y qué le dijeron a los ángeles? No, nos vamos a quedar en la plaza pública. Y luego se alarmó, en la plaza pública. Ustedes no saben lo que están diciendo. ¿Y quiénes vinieron en la noche a la casa de Lot queriendo conocer a los caballeros que llegaron? ¿Cuál era la idea de conocer? ¿Violarlos? ¿Acabar con ellos? ¿Había llegado al colmo esa ciudad? Y los ángeles le dijeron, recoge tu familia, sácala de aquí, porque vinimos a quemar esta ciudad. Y yo le pregunto, ¿era Abraham amigo de Dios? Vino Dios y se lo dijo a Abraham, y le hago una pregunta, ¿dice o no dice la Biblia que todo esto lo van a quemar? Entonces vamos a sacar gente lo más pronto que podamos. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cumple Dios sus promesas? Ok. Pensemos que usted es un mecánico. Pues todo el que venga a su taller, dígale que esta cuestión se va a quemar. Dígaselo. ¿Usted sabía que toda esta cuestión se va a quemar? ¿Que el Señor viene por segunda vez? No. Mira, aquí tiene un CD, óiganlo en su casa. Lea este capítulo de la Biblia. ¿Usted qué es lo que usted? ¿Usted qué es lo que usted? ¿Un maestro? Bueno pues, muéstrele con su vida que usted se está preparando para que el Señor venga y se lo lleva al reino de los cielos. Y le preguntará, maestra, ¿por qué usted es tan especial? ¿Por qué usted es tan diferente, maestra? Ay, que yo tengo un viaje pendiente. ¿Un viaje, maestra? Sí, me voy para el cielo pronto. ¿Cómo? Sí, ya me sellaron mi pasaporte y estoy lista. ¿Y tu pasaporte lo sellaron ya? No. Tienes que sacar tu pasaporte. ¿Y cómo uno lo hace? Con estudios bíblicos. ¿Cuándo comenzamos el estudio bíblico? Yo te voy a dar estudios bíblicos para que saques tu pasaporte. Señores, toda esta mujer venga se va a quedar aquí. Sí, solo podremos llevar gente al reino de los cielos. Un niño se puso triste porque le preguntaron que si el perro iba. Bueno, el asunto de los perros y los niños es cuestión del Señor. Yo no me meto en eso. A mí que ni me pregunten. Cuando era niño tenía un pollo. ¡Josalena, mamacita lena! Y me arreglaron el pollo. ¡Ay, qué dolor! Pero si yo vuelvo a ver ese pollo, yo brinco de alegría. Un día apareció en casa mi mamá con un pollito. Y mi mamá, que sabe demasiado, me dice, Andrés, es tuyo. ¡Uf! Mamá. Yo cuidé ese. Y mi mamá en un segundo piso. Yo cuidé ese pollo que éramos como amigos íntimos. Y yo lo cuidaba y todo, pero una cosa linda y comenzó a crecer. Y comenzó a crecer. Todas las tardes cuando yo venía del trabajo, antes de comer, como caminan los perritos, yo agarraba mi pollo, porque tenía allá arriba el pollo infeliz amarrado por una pata de una mesa. Y entonces, agarraba mi pollo y bajaba. Le quitaba la soga de los pies. Y me iba al lado, al patio de una casa que estaba abandonada. Y ahí lo soltaba. Y él me miraba y le decía, vaya de su paseo, compadre. Y él tipo iba y picaba. ¿Sabes lo que es un gallo kikiriki? ¿Sabes lo que es un gallito kikiriki? Son gallitos chiquititos, así que son fastidiosos. Entonces, al frente había un viejito, un gallito kikiriki viejito. Y me le daba carrera al gandulo en este, porque era un pollo manilo el mío. Oye, cuando el kikiriki venía, el manilón corría y corría. El kikiriki atreve, pero venía asustado y se me ponía entre los pies. Yo lo agarraba. Y le hacía así al kikiriki ese, abusador. Pero era la vecina de enfrente y la vecina era de la iglesia. Bueno, pues un día el pollo creció. Y correteando, y viene el pollo. Digo, mire, usted es muy grande, métale duro a ese otro. Y la gente me ve hablándole al pollo. Y el pollo, mire cómo que me entendió. El pollo se giró y le empezó a dar unos picotazos duros al kikiriki ese. Y el kikiriki empezó a correr y el pollón dándole y dándole y dándole. Y cuando va a cruzar la calle, cruza el kikiriki, y él me mira. Y digo, métale, pégale, que bastante le da usted. Y él cruza la calle, se mete a la casa de la vecina que se llama Maricuza. Y de allá oigo yo la gritería, saque ese pollo. Y allá voy yo. ¿Y qué pasa con el pollo? ¿Y quién es el pollo? Mío. Y me lo entregaron. Y digo, así mismo, delante de la dueña del otro. Dele duro. Y jamás el kikiriki vino a puñir la paciencia. Pero espérese. Un día llego yo de la escuela. Yo enseñaba en un colegio. Compadre, perdóneme, pero hasta el día de hoy me acuerdo. Y me duele. Y si sigo hablando del bendito pollo, voy a llorar. Que sí me duele. Así que si los pollos los van a poner, yo quiero el mío. Encontré las plumas en el zafacón. Qué corajuda, ¿eh? Mamá lo cocino. Ustedes se ríen, pero yo me estoy riendo, ¿no? A mí me duele mi pollo. Y yo tengo 53 años. ¿Quién sabe cuántos años han pasado? Me dolió. No, yo estaba, yo tenía un sentimiento afectivo con mi pollo. No se entendíamos. ¿Cuándo usted ha visto un pollo que usted le quita la soguita, lo pone y se va y después usted le llama? Ven, vámonos. Y viene y se le pone el espíritu, le agarra lo calga y le pone la soga. ¿Cuándo usted ha visto eso? Y entonces viene con, y ahí me ponen la carne del pollo. Me dieron de eso de vomitar. Y nada más miré, miré a mi mamá. Yo amé mucho a mi mamá y Dios lo sabe. Yo dije, yo jamás voy a amar a un pollo más que a mi mamá. Y no me importa que lo haya cocinado. Yo amo primero a mi mamá. Pero todavía le cuento la historia del pollo y me duele. Si eso es un pollo, ¿qué será la relación de Dios contigo? Que a ti te quemen, que te lleve el diablo, que te destruyan. ¿Tú crees que eso hará feliz al Señor? Entonces, ¿por qué nosotros somos tan barbarazos que no nos importa ni la familia, ni los amigos, ni los vecinos? Señores, si no le ayudamos, se van a perder. Y si se pierden, nos van a quemar. Yo he hecho muchos funerales en mi vida. Pero yo he visto funerales. Yo fui un día a un cementerio a hacer un funeral. Y cuando terminamos y todo, pasamos por un sitio donde estaban enterrando a un señor. Y el cuadro que yo vi jamás lo he podido borrar de mi mente. Ustedes saben lo que pasará al final cuando los malos se vean completamente perdidos. Ustedes lo saben. Que van a matar a cierta gente porque lo engañaron y no le predicaron la verdad. Yo vi a esta señora. Tenía como 60 años casada con su esposo. Y el esposo se murió. Y cuando los hijos iban a cerrar la caja para subirla y ponerla en el nicho. Aquella señora que tenía 60 años casada con su esposo. Que jamás se habían separado. Verlo muerto sin ninguna esperanza. Aquella señora se aferró a ese ataúd. Las manos se le crisparon en el borde de la caja. Los dedos se crisparon así y casi echaba sangre. Y ella desesperada decía, no, no, no. No, por favor, no. No, métanme a mí con él en la caja. ¿Cómo voy a vivir yo ahora? Decía ella. Y se atremecían. Y mamá, una señora alta y fuerte. Y vinieron gente y nadie la quitó de ahí. Y yo me quedé mirando y empecé a llorar. Y los hijos, pero mamá entiende. Yo no puedo entender. Yo no puedo entender. Y ahí se quedaba con él. Y lo agarraba y le decía, yo no te puedo dejar ir. Y ella decía, Dios mío. Entonces, ¿cómo? Yo me pregunto. Oiga, ¿cómo usted puede llamarse cristiano y ser tan frío? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo? Mi mamá fue bien dura para entregarse a Jesús. Diecisiete años y seis meses de oración. Pero al final mi mamá se entregó. ¡Qué gozo! Y entonces hice su funeral. Yo lloraba, pero no lloro con gozo. Porque murió en la fe de Jesús. Pero ¿y los que se mueren sin esa fe de Jesús? Dios quiere revelar a Cristo en ti. Pero primero tú necesitas una relación estrecha con Dios. ¿Verdad que se entiende lo que estoy tratando de decir? El tiempo se acabó. Terminemos esta cuestión. Pero, querido, me hubiera gustado contarte alguna de mis experiencias con Dios. ¿Por qué? Porque yo no te estoy contando lo que vivió Pablo. O lo que vivió Pedro. Yo le felicito lo que vivieron. Cuando yo llegué a la iglesia tenía dieciocho años. Cuando me bautizaron tenía diecinueve. Y lo primero que le dije a Dios. Muy bien. Yo creo en usted y en su palabra. Pero una cosa le voy a decir, Señor. Si yo tengo que alimentarme con la comida que se comió Pablo, eso no me gusta. Yo quiero comerme la mía. ¿Se entiende o no se entiende? Ok, Pablo tuvo una buena relación con usted. Fantástico. Yo quiero tener mi relación con usted. Si usted es real, yo lo quiero conocer. Si usted de verdad, quiero que se relacione conmigo. Y así comenzamos. A los diecinueve años. Y para la gloria de su nombre, yo le puedo decir a usted que Dios es real. Y la razón de estar aquí hoy es porque Él quiso que yo estuviera aquí. Si Él no hubiera querido, yo no estuviera aquí. Y así estoy aquí, y estoy allí, y estoy allá, y estoy aquí ya. Y cada mes estoy en un lugar diferente o dos lugares diferentes. Y le he dicho, Señor, no se preocupe, le voy a ayudar. ¿Sabe lo que Dios pedía a mí? Ayúdame. ¿Usted sabe lo que es eso? A mí, ayúdame. Pero, a veces en mis sueños, los ángeles me dicen, apúrate. Apúrate, Andrés, porque es tarde. Digo, no tengo más tiempo. Solo tengo 24 horas al día. Los meses solamente tienen 30 días. Termino una campaña y me engancho en la otra. Termino una y me voy a la otra. Y, gloria a Dios, que mi familia me entiende. Y en las noches, en los sueños, me sueño con los ángeles y veo que los ángeles... Los ángeles están peleando más que nosotros por la salvación nuestra. ¿Es así o no es así? El cielo entero está ocupado en este asunto y nosotros, indiferentes. Oiga, qué abuso. Pero, por favor. Y en cada lugar que veo, veo a Dios haciendo milagros y maravillas. Yo le hago una pregunta. ¿Le gustaría a usted ser amigo de Dios? ¿Le gustaría ser amiga de Dios? Déjeme darle estos versículos, porque no me quiero llenar. Quiero compartirlo con usted. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Segunda de Crónicas, 27. Me gustan estos versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo número 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Segunda de Crónicas, 27. ¿Cómo dice el verso 7? Dios... ¿Qué cosa? Segunda de Crónicas, 27. Dios nuestro. ¿Qué dice? No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel. ¿Y qué dice ahora? Y la diste a la descendencia. ¿De quién? De Abraham. ¿Qué cosa? Tu amigo para siempre. ¿De quién era amigo Abraham? De Dios. ¿Hablan los amigos? ¿Se comunican los amigos? ¿Sí o no? Mire qué cosa linda. Mire qué cosa. A mí me encantan estos versículos. Isaías, capítulo 41, versículo 8. Abraham y Dios eran amigos. Así que usted y Dios pueden ser amigos. Él y yo somos amigos desde que tenía 19 años. Isaías, capítulo 41, versículo 8. Y como mi amigo escogió a mi esposa. Y como mi amigo escogió a mis hijos. Y como mi amigo ha escogido todas las cosas de mi vida. Y él no se equivoca. Porque él es Dios. Versículo 8, Isaías 41. ¿Qué dice? Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham. ¿Qué cosa dice Dios? Mi amigo. ¿No le gustaría ser amigo de Dios? ¿Le gustaría ser amigo de Dios? Póngase en pie conmigo. Dios anda buscando amigos. Santiago, capítulo 2. Dios anda buscando amigos. Santiago, capítulo 2. Versículo número 23. Dios anda buscando amigos. Dice el verso 23. Y se cumplió la escritura que dice. ¿Qué cosa dice? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué dice ahora? Y fue llamado, ¿cómo dice? Amigo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Yo quisiera orar en esta hora. Por aquellos y aquellas que a partir de hoy deciden romper la agenda de su vida. Y seguir la agenda de Dios. Pablo rompió la agenda de su vida. Y siguió la agenda de Dios. ¿Usted se atreve hoy a romper la agenda de su vida? ¿A poner sus planes en segundo lugar? ¿Para que en primer lugar estén los planes de Dios? Si usted se atreve a hacer esa decisión, levante la mano conmigo. Dios anda buscando amigos en los cuales manifestar su gloria y su poder. Para darse a conocer a su pueblo. Hoy bendigo y alabro el nombre de nuestro Señor. ¿Usted está dispuesto realmente a romper esa agenda suya? ¿Y seguir la agenda de Jehová? ¿A convertirse en un embajador o embajadora del cielo para llevar reconciliación a los seres humanos? ¿A poner todos sus planes bajo el cuidado y la dirección de Dios? ¿Se atreve usted a colocar a Dios en primer lugar? ¿Colocarse usted en segundo lugar? ¿Su familia en tercer lugar? ¿Su trabajo y demás cosas en cuarto lugar? ¿Se atreve a poner esa prioridad en su vida? Primero Dios, porque es sobre todo. Segundo usted, porque usted tiene que estar en ok, tiene que estar bien para poder servir. Si usted no está bien, no le va a servir a nadie. Y tercero, su familia, porque usted tiene que ser luz en su casa, en su familia primero. Y luego el trabajo, la familia, lo demás, lo que usted quiera. Primero Dios. Si usted está decidido a romper la agenda y ahora decirle adiós ante todo el universo. Señor, usted es primero en mi vida. Como Pablo lo fue, como Abraham lo fue, quiero ser amigo suyo y que usted decida mi vida. Levante su mano conmigo. Querido Dios, gracias por su palabra. Señor, gracias por esa actitud humilde que usted tiene. Dios querido, Señor, Señor amado, nos maravilla la humildad de usted. Señor, nos asombra la manera como usted se conduce y damos lo or, gloria y alabanza a su nombre. Hoy hemos decidido, Señor, romper nuestra agenda y seguir la agenda suya. Queremos, Señor, ser amigo suyo, como usted lo fue con Abraham. Saber sus cosas, compartir, oh Dios, con usted. Entender y comprender su agenda. Ser llenos con su espíritu, acompañado y protegido por los ángeles, bendecidos por Cristo Jesús. Dios, queremos ser hijos e hijas suyo, para alabanza y para gloria de su nombre. Que en nosotros se cumpla aquel dicho de la sierva del Señor y Él nos revelará personalmente sus misterios. Inspírenos, Dios, a estudiar su palabra. Motívenos a la oración. Diríjanos al cumplimiento de la misión. Y aclaren nosotros una visión real de la obra a la que debemos enfocarnos. Ahora, Dios, nos entregamos en sus manos. Pedimos su bendición sobre cada persona presente. Bendiga a los que siguen este programa en cualquier lugar de la tierra. Pero que a partir de hoy, Señor, a partir de este día, nuestra mente sea taller del Espíritu Santo. Nuestra mente sea habilitada y capacitada para entender y comprender su verdad. Y seamos guiados y dirigidos por el Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gracias por ver el video